Bienvenidos al curso totalmente gratuito sobre marketing de afiliación. Mi reto sobre este curso es que salgas de aquí completamente educado para conseguir generar dinero con este método, ya que es una manera muy, muy sencilla de comenzar a ganar dinero y que no requiere una inversión inicial. Básicamente, con cero euros y desde cualquier lugar del mundo puedes hacerlo. ¿Por qué deberíamos de hacer marketing de afiliación? Porque básicamente tú no necesitas tener ningún producto físico ni tener que hacer envíos a ningún lugar del mundo. Simplemente lo que vas a tener que hacer es promocionar cualquier servicio o cualquier producto, lo que hace que eso simplifique muchísimo el modelo de negocio. Cuando tú compartes un enlace de afiliación, ya sea de la plataforma que sea, que después lo veremos, las personas que le den clic a ese enlace y compren el producto, tú te llevarás una comisión por cada venta. Yo personalmente estuve muy centrado en el marketing de afiliado cuando creé mi primer canal de YouTube. En ese canal de YouTube hacía reviews de accesorios tecnológicos y con ello me llevaba a una comisión gracias a Amazon Afiliados, que es una de las plataformas de las que vamos a hablar hoy. Y sinceramente me fue muy bien porque no necesitas tener un canal muy grande, no necesitas tener más de mil suscriptores, ni siquiera 500 suscriptores, para poder crear este propio negocio. Además de que tienes otras varias plataformas que no tienen por qué ser YouTube. Lo puedes hacer en muchísimas plataformas. Ahora lo tengo un poquito más abandonado porque me estoy centrando más en la educación sobre este canal, en la educación económica, en la educación financiera y por eso estoy subiendo este curso ahora mismo. Ya sabéis que en mi canal hacemos muchos retos, pero también de vez en cuando me gusta ofrecer cursos totalmente gratuitos que otras personas te hacen pagar muchísimos euros. Así que te agradezco un montón que te suscribas al canal y que me dejes un like en este vídeo porque me ayuda muchísimo. Hay unas cuantas maneras de comenzar el marketing de afiliación y vamos a hacer un repaso de todas las que hay para que podamos ver la opción que a ti más te interese. Y ahora solo para darte un ejemplo, fíjate en la portada de TikTok cuando ponemos Amazon Productos, fíjate que salen muchísimas personas que están básicamente anunciando productos de Amazon. Yo cuando busco un producto en concreto, ya sea un teléfono móvil, ya sea cualquier producto de tecnología, sí que es cierto que lo busco tanto en YouTube, tanto en TikTok, tanto en Instagram para hacerme una idea de cómo es ese producto en sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo de que si yo le doy a cualquier vídeo de estos y nos vamos al perfil de esta persona, vemos que aquí tiene como una biografía. Dentro de su perfil tiene una biografía. Si le damos clic nos damos cuenta que nos está enviando a una página externa. Si le damos a abrir básicamente nos sale una tienda. Como una página web que realmente te lo voy a enseñar todo cómo se hace este proceso para que entiendas cómo puedes vender los productos sin ni siquiera tenerlos, sin ni siquiera hacer una página web. Porque realmente las páginas web ahora mismo son muy difíciles de posicionar y esto es mucho más sencillo de hacer. Fíjate que aquí tiene una tienda de Amazon y tiene alguna cosita más. Tiene más ropa, tiene más vídeos y tiene muchas cosas que está promocionando en su perfil de TikTok. Esto también se puede hacer en YouTube y también se puede hacer en Instagram. Yo voy a ese perfil, me interesa ese producto y compro a partir de su enlace. Esta persona se llevará una comisión por cada venta que hace y yo no voy a pagar absolutamente más por ese artículo. Simplemente es la persona que ha promocionado ese artículo, se lleva una comisión. También entra de ti si tú quieres mostrar tu rostro o no. No es necesario mostrarlo. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de este teléfono móvil que pongas una cámara enfrente y estés explicando lo que ves en el artículo, ya serviría de mucho para que las personas pudiesen comprobar si ese artículo les convence o no. Pero esa no es la única manera de comenzar el marketing de afiliación. También hay maneras de comenzar marketing de afiliación simplemente por promocionar aplicaciones. Si tú haces una review de una aplicación y esa aplicación la descarga una persona, tú te puedes llegar a llevar una comisión gracias a que tú has recomendado esa aplicación y la han descargado. Recordemos que las aplicaciones son gratuitas, pero hay muchos creadores de aplicaciones que pagan por las promociones que les hacen las personas. Entonces tú te puedes llevar una comisión de incluso 20, 50 o 1 euro gracias a esas promociones. Después también puedes promocionar servicios, puedes promocionar cursos, que hay varias plataformas que ya te lo ofrecen, como por ejemplo Hotmart, donde tú puedes promocionar un curso o un servicio y tú llevarte una alta comisión. Es cierto que en esos servicios te llevas bastante más comisión que no en la venta de productos. Pero sea cual sea el método que utilices de marketing de afiliados, ten en cuenta de que no es para hacerse rico de la noche a la mañana y tampoco es que te vaya a funcionar de la noche a la mañana este tipo de negocios. Tienes que ser muy paciente, tienes que ser muy perseverante, tienes que crear mucho contenido hasta que llegará el día en que vas a poder conseguir hacerlo. De eso vamos a hablar de cómo poder vender estos productos básicamente desde las redes sociales sin necesidad de que tengas que tener una página web. Lo mejor de todo es que desde las redes sociales lo que vas a conseguir es bastante más alcance y mucha más permanencia. Y también vas a poder conseguir crear palabras claves sobre el propio producto para que sea optimizado y que las personas que busquen ese producto en concreto lo encuentren y te vean a ti. Estas personas que te he enseñado anteriormente básicamente tienen su producto, una de dos, lo han comprado en Amazon, le ha llegado a casa y ellos lo promocionan o ya lo tenían en casa como puede ser. Yo te recomiendo que al principio de todo, si no quieres comprar ningún producto, promociones los que ya tienes en casa. Siempre estará en Amazon cualquier producto que tienes en casa. Si no sabes por dónde empezar, te lo digo yo. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en Amazon Afiliados. Solamente rellena todos los datos que te pide Amazon y después de eso ve a TikTok e Instagram. Créate un perfil totalmente nuevo para lo que vas a comenzar. Con esas dos cuentas vas a poder comenzar a crear vídeos. También puedes comenzar a crear una cuenta en YouTube y poco a poco te irás dando cuenta que todas las plataformas que has creado mientras has estado haciendo reviews, análisis de cualquier producto van a ir creciendo poco a poco. Algo de las cosas muy positivas sobre las redes sociales es que además de que tú vas a estar promocionando esos vídeos para que las personas vayan a esos enlaces y compren esos productos y tú te lleves una comisión, posiblemente también vas a recibir ofertas de marcas que van a querer promocionar sus propios productos. Así que todo son ventajos. La realidad es que hay cinco formas diferentes con las que puedes ganar dinero con marketing de afiliados. La número uno es la más común de todas y es el pago por venta. Este tipo de afiliación para mi ver sería la de Amazon. En Amazon tienes miles, miles y miles de productos que vas a poder promocionar y ganar dinero con ello e incluso con productos digitales. El segundo método de marketing de afiliación sería el pago por acción. Esto sería por registrarse en cualquier boletín informativo, por registrarse en una página web o incluso tan solo por dar clic a una página web. La manera de promocionar este tipo de marketing lo que yo haría es hacer un vídeo hablando sobre, por ejemplo, una página web que es la que me pagaría por darle clic simplemente a esa página web, enseñaría la página web, diría lo que trae esa página web, le diría a las personas lo bueno que trae y lo bueno que tiene ese servicio y las personas cuando fuesen a dar clic a mí me estarían pagando simplemente porque han hecho clic en esa página. Aunque normalmente en este tipo de sitios por lo que más te pagan es por hacerse el registro en la propia web. En el número tres tenemos el pago por instalación y es que ya lo hemos hablado antes un poquito que son las aplicaciones que consigues venderle a las personas, no venderles tú personalmente, sino recomendárselas y que esas personas las instalen. Una vez las han instalado, te puedes llevar 50 céntimos de comisión por cada aplicación que han instalado, incluso un euro o un euro y medio. Depende de qué aplicación te pagarán un poquito más o un poquito menos. El promoverlo es bastante obvio, ¿no? Tienes que hacer un vídeo explicando que esta aplicación tiene tanto, hace esto y hace aquello y tú la vas a promocionar básicamente para que las personas la instalen. Una vez instalada podrás exigir ese pago. En el número cuatro tenemos el pago por clic. Hay algunos sitios webs que ofrecen el afiliado y tan solo con que le den clic a esa página web o cualquier artículo de la propia página web ya te puedes estar llevando una comisión. Aunque este sistema lo utilizan marcas muy grandes para tener más tráfico en sus páginas web. Pero la verdad es que este método no suele ser demasiado común y cuesta muchísimo encontrar empresas que te den el afiliado solamente por un clic. Entonces, ahora tenemos dos tipos de producto de marketing de afiliación. El primero, el producto nicho. Es lo que te he comentado antes. Si yo busco un teléfono móvil en concreto, voy a buscar información en YouTube o donde sea para que alguien me dé la opinión sincera de ese producto. Estamos hablando de un nicho de tecnología. También existen otros varios nichos, como podría ser el nicho de los animales, accesorios para los animales, comida para los animales, decoración del hogar... Hay un montón de nichos en el que te puedes enfocar. Es muy importante que elijas un nicho adecuado y que sea solamente de lo que vayas a hablar en esas redes sociales donde vas a subir los vídeos. Imagina que hoy subes un vídeo sobre un móvil y mañana subes un vídeo sobre finanzas y el otro día subes un vídeo sobre mascotas. Los algoritmos que tienen tanto TikTok como YouTube como Instagram no sabrán a quién enseñarle ese vídeo porque no tienes un nicho en concreto. Además, la ventaja de que tú elijas un nicho en concreto es que vas a ver un crecimiento más rápido en las redes sociales. En el número 2 tenemos el producto digital. Imagínate que te haces afiliado en Hotmart y buscas cursos que estén dedicados solamente al fitness. Ya hay libros, hay cursos donde te enseñan cómo mejorar tu postura, hay cursos que te enseñan a ponerte en forma en menos de 3 meses. Ese sería el mejor ejemplo para hacer marketing de afiliación digital. A continuación te voy a enseñar las plataformas con las que vas a poder comenzar a generar ingresos y donde vas a encontrar las mejores ofertas para comenzar desde ya. Como ejemplo de las mejores plataformas que existen para el marketing de afiliados tenemos Clickbank, tenemos Amazon Afiliados, FlexOffers, Link Connector y Affiliate Future. Lo que pasa es que hay algún problema con estas plataformas y que no funcionan en todos los países. Así que nos vamos a centrar con la más famosa, con la que creo que más cómodo me he sentido yo, que es Amazon Afiliados. ¿Cómo vamos a comenzar a hacer todo esto? Vamos a utilizar un árbol de afiliación de marketing. Esto es lo que te he enseñado anteriormente en aquella cuenta de TikTok que hemos visto. Y te aseguro de que esto es muchísimo más sencillo que hacer una página web. Tenemos varias opciones. Yo te voy a enseñar una que es mi favorita que se llama Linktree. El enlace de esta aplicación te la dejaré aquí abajo en la descripción para que vayas directamente. Es muy sencillo, simplemente te tienes que registrar y es totalmente gratuito. Cuando le des al botón de registrarte, te saldrá todo lo que estás viendo aquí y ya podrás entrar en la plataforma. Podemos recalcar que puedes registrarte con un mail o también con Google o con Apple. Una vez registrado, vas a tener exactamente lo que estás viendo en pantalla. Todo esto lo vas a poder configurar, vas a poder poner como tú quieras los fondos de pantalla de tu propio árbol de afiliados. Y la verdad es que es muy chulo como lo puedes hacer. Puedes cambiarle la apariencia tal y como estás viendo aquí. Puedes poner el nombre del perfil que tú quieras, puedes escribir una biografía e incluso puedes ponerle temas diferentes. Fíjate que tienes algunos que son de pago, pero muchos otros también son gratuitos. Como puedes ver, aquí se pondría el enlace, por ejemplo, en TikTok, que estaríamos hablando de aquí, de editar perfil y poner simplemente el enlace que tenemos de Linktree y también lo podemos hacer en Instagram. En TikTok tengo que advertirte de que tienes que tener mil seguidores, pero los vas a conseguir muy rápido si te centras en un nicho en concreto y siempre estás explicando las reviews o los análisis que quieras para conseguir ganar el dinero con el marketing de afiliación. Solamente necesitas mil seguidores y en Instagram no necesitas tener un mínimo de seguidores. Así que vas a poder poner el enlace siempre que quieras. Y ahora te voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Fíjate que tenemos la barra de afiliados. Una vez te has registrado en Amazon Afiliados, te saldrá esta barrita de aquí. Pues tú si buscas cualquier producto, yo voy a poner, por ejemplo, este de las figuras que podríamos elegir un nicho muy bueno sobre las figuras. Y si ponemos de Dragon Ball mejor, porque sería un nicho en concreto, pues podemos darle clic aquí y fíjate que nos sale el anuncio completo, ¿vale? Y si nos vamos aquí a la barrita de arriba, le damos a texto, podemos copiar este enlace que sería clic derecho y copiar. Y si nos vamos aquí a Linktree, fíjate que podemos ponerle añadir enlace. Le damos a la URL y le damos a agregar. Y aquí ya nos saldría el link. Podemos añadirle fotos, podemos añadirle, podemos customizarlo como nosotros queramos. Si le damos a Linktree, fíjate que aquí nos va a salir nuestro perfil y aquí nos va a salir Amazon.to. Evidentemente, esto no es para nada atractivo. Tendríamos que añadir fotos, tendríamos que ajustar un poquito la aplicación, que realmente es muy sencillo de ajustar. Si nos vamos a los ajustes, fíjate que aquí podemos ponerle el icono social, podemos poner tanto Instagram como YouTube, como el icono de Amazon. Podemos hacer muchas cosas con esta aplicación. Así que podemos tunearla de manera totalmente gratuita para que sea mucho más atractivo a las personas que entran. Y ahora, para que veas, si yo le doy clic aquí a Amazon.to, fíjate que me lleva al link que yo le he puesto. Entonces, la persona que clica en ese enlace, si compra esta figura o cualquier otra cosa en el intermedio de 24 horas, porque Amazon tiene cookies que se queda con tu identidad durante 24 horas, esa persona, aunque haya entrado para esta figura, pero compre una televisión, tú te llevarás una comisión por esa televisión incluso. Que está muy bien el tema de vender en Amazon afiliado. Ahora lo que voy a hacer es enseñarte a registrarte totalmente en el Amazon Influencers, que este es una nueva categoría que te va a encantar. En Google simplemente tienes que escribir Amazon Influencers y la primera pestaña que te sale le tenemos que dar clic. Fíjate que ya te dice monetiza tu contenido. Esto es algo diferente al registro de Amazon afiliados. Por eso no te lo he enseñado anteriormente, porque te quería enseñar el registro de este, porque ya es enfocado básicamente a las personas que son influyentes. Es decir, que no tienen un blog o una página web, sino que se dedican a vender estos productos, estos enlaces a través de vídeos y redes sociales. ¿No estás registrado todavía en Amazon afiliados? No te preocupes porque no es necesario que estés registrado en Amazon afiliados. Simplemente le vas a tener que dar registrarse aquí. Si ya tienes cuenta en Amazon afiliados, te lo va a decir. Fíjate que si tú le das a registrar, te va a salir ya utilizar una cuenta existente. Yo tengo esta cuenta que ya la tengo creada solamente para hacer pruebas y fíjate que si yo le doy clic ya me lleva a la Amazon Influencers, que es lo que a nosotros nos interesa. Aquí, ¿qué podemos hacer? Personalizar el perfil. ¿De qué va a ir nuestro nicho? Porque es importante que tengamos que escoger un nicho. Pues básicamente lo que voy a elegir yo va a ser un nicho de estas figuras de aquí. Bien, hemos puesto una imagen de perfil y aquí te dice una imagen de portada. Yo no voy a poner ninguna. Yo dejaré que me haga una predeterminada, pero tú puedes tuneártela al máximo para saber de qué va a ir esa tienda. Le vamos a dar a siguiente y tenemos que continuar. Tenemos que poner el nombre, tenemos que poner una biografía. Pues aquí básicamente tienes que añadir una breve biografía para contarle a la gente cosas sobre ti. Y básicamente tenemos que rellenar todo esto y si queremos podemos poner la URL de Facebook o también podemos poner la URL de YouTube o el nombre de TikTok o el nombre de Instagram. Fíjate que está todo bien pensado para simplemente todas las redes sociales que podemos utilizar. Bien, como veis ya he puesto el nombre, he puesto una breve descripción, he puesto el nombre de TikTok y básicamente podemos darle a siguiente. Y aquí, ¿cómo nos has conocido? Pues ponemos como lo hemos conocido. Después te saldrá que confirmes tu dirección, dónde vives y todo esto. Y ahora tienes que aceptar el acuerdo. ¿Entendido? Yo de ti me lo leería, yo ya me lo he leído. A ti te recomiendo que lo leas también para saber exactamente lo que te ofrece Amazon. Le damos a entiendo y acepto. Esto es necesario también que le des clic y que tengas las dos seleccionadas y le damos a hecho. Y bien, ya tenemos la página de influencer lista. Ya tenemos la URL personalizada y fíjate que podemos ir al escaparate y empezar a crear contenido. Puedes elaborar listas de productos favoritos, añadir fotos con etiquetas de producto y muchísimo más. Y aquí tienes un montón de instrucciones de cómo hacerlo todo. Cómo añado el producto, cómo comparto el escaparate, cómo se ha elegido la URL y cómo obtener ayuda. Fíjate que si nos vamos a ver tu página, esta sería la página principal. Y cuando yo añadiese todos y cada uno de los productos que he hecho una reseña, saldrán aquí en orden. Y para que veas un ejemplo, le vamos a dar a crear contenido y le vamos a dar a foto. Fíjate que aquí podemos subir una foto, etiquetar al menos un producto. Si le damos aquí a etiquetar, vamos a irnos al historial de navegación y vamos a darle a la figura que queremos etiquetar. Le vamos a dar etiquetar producto y ya lo tendríamos. Nos vamos hacia atrás y le damos a listo. Y ya tendríamos el producto. Ahora podríamos subir una foto de la que quisiéramos y escribir el título. Simplemente le daríamos al título y aquí subiríamos una imagen que pudiéramos subir esta de aquí. No tiene ninguna relación, pero es para que veas cómo se hace. Aquí podemos escribir el título y le damos a enviar publicación. Y fíjate, la publicación se ha enviado, muchas gracias. Y ya podemos obtener el enlace de publicación. Pero si nos vamos a la tienda, vemos que ya tenemos esto, que es lo que nos interesa que vea la gente. Esto es un ejemplo de una tienda que tienen en TikTok. Y cuando entras a ese enlace, vemos que tiene todos los productos. Tiene 60 artículos y tiene todos los artículos que él recomienda en todos sus vídeos. Así que tú puedes hacer exactamente lo mismo y poner muchísimos artículos. Fíjate que aquí lo tiene todo bien ordenado con hallazgos de cocina de Amazon, hallazgos de útiles, tecnológicos, productos de cocina. Aquí lo tiene todo ordenado. Entonces una persona entra aquí, compra el producto este, él se llevará una comisión. También lo que podemos hacer es una lista de ideas. Si vamos a crear contenido, tenemos foto y lista de ideas. Si le damos clic, fíjate que le podemos poner un título y fíjate que le podemos poner una descripción. Aquí es lo interesante, añadir productos. Y si aquí en el historial de navegación podemos poner Dragon Ball, nos saldrá todo lo relacionado que tenga con esta serie, con todas las figuras. Entonces podemos etiquetar el producto. Si yo le doy a esta de aquí y si yo le doy a este de aquí y le damos listo, ya tendremos dos productos, aunque podemos añadir muchísimos más. Podemos añadir muchos más productos. Y entonces le damos a enviar y ya podremos tener el enlace. Podemos copiar el enlace de la tienda o podemos copiar el número de seguimiento. Le damos al de la tienda y copiamos el enlace. Y esto ya lo podemos compartir en cualquier sitio. Bueno, no me queda más que darte las gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que hayas aprendido muchísimo sobre el marketing de afiliación en este curso que es totalmente gratuito. Y asegúrate de que le das al botón de me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.